Fundación Sofía es una red de colegios católicos en todo el país. Nuestra misión es promover una educación de vanguardia, basada en valores y accesible para todos. Pero mejor que te lo cuenten los padres que ya son parte. Creo que es un respaldo muy importante, ya que es una fundación sólida, que busca las sinergias para lograr un crecimiento en las diferentes instituciones que forman parte de la misma. La gran propuesta es todo lo que otorga Fundación Sofía. Método Singapur, de bambú, la verdad que sí, excelente el nivel y de la manera de que ellos pueden aprender todo de una manera tan fácil. Le puedo decir que apuesten al Poveda, que es un colegio que enfoca en valores humanos, que sus hijos van a ser felices y van a venir a disfrutar de las diferentes propuestas. Que se tomen la molestia de venir al colegio, que no se van a arrepentir, que todo lo que van a ir buscando acá lo van a poder encontrar. ¿Querés ser parte? Ingresá en fundacionsofia.net y conoce nuestros colegios. ¡Gracias!